Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Otoniel, happy birthday to you, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. Este es Happy birthday, te estás poniendo viejo, este con mucho cariño para Otoniel en el día de su cumpleaños.